Hola amigos, buenas noches, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para los próximos días en la región de México, Centroamérica y el Caribe. Y pues iniciamos, iniciamos la primavera con un frente frío en nuestro país. Y también se va a volver a dar una condición contrastante respecto a fenómenos meteorológicos. Es normal en esta época del año. ¿Qué es lo que esperamos? Pues ya para este domingo 21 de marzo, un nuevo frente frío estaría cruzando el norte de México. Tal vez no genere mucha precipitación dentro del territorio, pero sí mucho viento. Se prevé que se den vientos hasta de 80, 90 kilómetros por hora probablemente en la zona norte de Chihuahua, Durango, Coahuila, Sonora. O de nueva cuenta podrían presentarse tolvaneras en la región. Mientras que en el sureste, frente al frío número 43, ya se estaciona sobre el Caribe. Y su influencia genera algunas lluvias al sur de la prensura de Yucatán. También sobre los estados del sureste, Chiapas particularmente. Y la entrada de humedad podría generar este domingo algunas tormentas en la región central de México. Tormentas al final de la tarde, incluso posiblemente acompañadas de granizo. Aquí la situación del viento que les comentaba. Chihuahua, Durango, principalmente tendrían vientos entre 80 y 90 kilómetros por hora ráfagas que podrían alcanzar hasta 100 kilómetros por hora. Esta condición se podría extender también hacia el estado de Coahuila. Así que hay que tomar precauciones en la zona norte de México por estos vientos fuertes que se van a estar presentando. Respecto a las temperaturas para este domingo, pues se prevé las más frías. Obviamente en el noroeste, con el paso del frente, el aire frío podría generar temperaturas de hasta 0 a 5 grados bajo 0 aproximadamente en las partes altas de Baja California. Y en la región de Sonora, Chihuahua y Durango. Así que además de viento fuerte, también vamos a tener temperaturas bajas mañana temprano. Mientras que en el resto del país, como va a empezar a haber una recuperación de las temperaturas después del paso del sistema frontal. Temperaturas entre 25 a 30 grados Celsius en la región sureste. Ya a partir de los próximos días, ya arriba de los 30, incluso arriba de los 35 en algunas zonas donde el calor es bastante intenso. Sigue siendo en Michoacán, Guerrero, en parte igual de Sinaloa, de Nayarit. Temperaturas arriba de los 40 grados Celsius en algunas zonas de esta región. ¿Y qué es lo que esperamos? Lo que esperamos para el día lunes, lunes 22 de marzo. Pues va a seguir avanzando este sistema frontal, posiblemente generando algunas lluvias en la parte norte de Chihuahua y Coahuila. También nos va a formar una línea seca y una vaguada que van a favorecer entrar aire cálido hacia la región. Aumento de las temperaturas ya a partir del lunes en el oriente, noreste del país antes de la llegada del frente. Posibles chubascos en el sur ya empezaría a meterse un anticiclón. Y empezar a ver de nueva cuenta tiempo estable y caluroso ya para el día 23 de marzo o el martes. Pues el sistema frontal se mueve más hacia Estados Unidos. Apenas estaría generando algunas lluvias en el área de Neboleón y Tamaulipas. Pero ya empezarían a formarse canales de baja presión que van a favorecer gradientes. Y esto podría volver a generar algunas suradas en las regiones del Golfo de México. Y un notable incremento de las temperaturas. Así que después de este refrescamiento viene al parecer otro periodo caluroso en la región de México. Y también en la región de Centroamérica con la llegada de aire marítimo tropical. Ese es mi reporte y les deseo una excelente noche. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Dinero inmediato, tu aliado efectivo. Construir comienza en ConstruPack.